Según un reciente estudio, cada vez más votantes se están identificando como republicanos, incluyendo a un porcentaje creciente de la comunidad hispana. Durante las últimas dos décadas los demócratas habían dominado consistentemente en cuanto a la identificación partidaria a nivel nacional. Pero parece que los tiempos están cambiando. Según el New York Times, cuatro años después de la presidencia de Joe Biden, esa brecha se ha reducido y Estados Unidos ahora está dividido por casi igual entre demócratas y republicanos. Los analistas identificaron algunas tendencias clave detrás de este cambio. Por ejemplo, los republicanos lograron avances significativos entre votantes sin título universitario, votantes rurales y evangélicos blancos. Al mismo tiempo, los demócratas se han mantenido fuertes entre votantes negros y más jóvenes, pero han perdido algo de terreno entre hispanos y votantes con educación universitaria. Como nos explica el informe del Pew Research Center, las ventajas del Partido Demócrata entre los votantes negros e hispanos en particular se han reducido un poco en los últimos años. De hecho, el 35% de los hispanos ahora se identifica como republicano, en comparación con el 61% que se identifica como demócrata. Esto representa una caída de nueve puntos en el apoyo de los hispanos a los demócratas desde 2016, y las tendencias no son más alentadoras para el Partido Demócrata, entre otros segmentos clave del electorado. Según el artículo, los republicanos tienen grandes ventajas sobre los demócratas entre evangélicos blancos, mormones, blancos sin educación universitaria, veteranos, población rural y hombres blancos. Entonces, ¿qué está detrás de este giro político? Bueno, parece que el Partido Demócrata perdió conexión con muchos votantes a medida que se alejó cada vez más hacia la izquierda radical. Temas como drug queen, story hours, la mutilación de niños, la pornografía en escuelas primarias y la liberación de criminales violentos parecen estar alejando a un sector cada vez más amplio del electorado. Así que mientras los medios corporativos han intentado sin éxito desacreditar al Partido Republicano, este parece estar ganando terreno de forma inesperada, y con la inflación y los altos precios de la gasolina, está claro que muchos estadounidenses están buscando un cambio. ¿Será este el comienzo de una era de dominio republicano? Manténganse atentos porque los próximos años prometen ser apasionantes en el frente político.